Tiene la palabra el diputado por la provincia de Neuquén, Darío Martínez. Hola, buenas tardes a todos, canciller. Hola, hola, Darío, no se escucha. Yo te escucho bien. Ah, ahí está, ahí está. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Decía buenas tardes, primero canciller, a todos los diputados y diputadas. Poco canciller para poder analizar, por supuesto que las comparaciones son odiosas, pero saber en el rango del resto de los países la repatriación, cómo han dado y cómo colocamos a la Argentina en ese esquema. Si estamos entre los países que más se ha repatriado o que menos, y en el caso de estar en el que menos, qué más haría falta para poder acelerar ese proceso. Y una también consulta, saber cómo se encontraba en sí la cancillería al momento de iniciar su gestión, para también poder analizar qué herramientas tenemos para llevar adelante la primer consulta. Gracias. 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 Gracias.